La Prefectura creó para ti 6 Centros Warmi de Protección Integral de Derechos y modernizó 11 Centros de Salud y Chincha Humana, porque cuando alguien te importa lo cuidas y proteges. Y para ello lo más importante es que alcance toda la atención que necesita para lograr su bienestar y que se sienta seguro, porque nos importas, en nuestros centros tu salud física y mental están en buenas manos. Llama gratis al 1-800-PEBORDI-PARECIDAS y al 1-66 si hay una emergencia para víctimas de violencia a las 24 horas. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Primera Cita. Muchísimas gracias por seguir el canal de Ingobernables y suscribirse y compartir todas nuestras entrevistas. Yo estoy emocionadísima porque esta Primera Cita ha sido esperada por mucho tiempo, incluso cuando empecé a hacer periodismo y aquí está. Lo tenemos y muchísimas gracias a Molina Corp y a Daniel Molina por hacer que esto suceda. De verdad le agradezco muchísimo y ya le presento a mi invitado. Fernando del Rincón. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo todavía no me lo creo, si me puedes pellizcar por favor para saber. Gracias, gracias. No, gracias por estar en esta Primera Cita y sobre todo darme tu tiempo porque sé que estás a full y que está la información ahí y necesitas estar al lado de la información. Pues ahora estamos con lo de Impacta y hemos tenido una agenda apretadísima. Bueno, viste que está haciendo el chat. Así, estamos por si acaso en el camerino del evento Impacta, que obviamente esta entrevista se va a pasar después, pero si ustedes vinieron, una cosa maravillosa y estamos en el camerino y hemos adecuado todo porque una Primera Cita se da en cualquier lugar. Fernando, esta Primera Cita es para conocerte. Yo te decía que te veía desde que empecé a estudiar periodismo. ¿Cuántos años tenías? Yo empecé a estudiar periodismo a los 21. Yo tengo 31. Hace 10 años. Hace 10 años. Y obviamente te veía mucho antes de empezar a estudiar periodismo porque ya el periodismo ya estaba en mis venas. Así que, y te veía en CNN y me acuerdo que mi mamá siempre me veía mirarte como embobada. Entonces, sí hay un amor por ese. Y sobre todo el objetivo de cada periodista como que siempre va cambiando. Hay unos que quieren escribir, hay otros que quieren hacer periodismo de entretenimiento, etcétera. Y toda mi carrera ha sido como yo quiero hacer ese periodismo que se enfrenta también a, tal vez al poder o al mismo entrevistado y tener esa fuerza. Entonces, aquí estamos. Y yo quiero conocerte. Cuéntame cómo nace el amor por el periodismo y por qué a los 16 años decides hacer radio y decir, este es mi camino. Fíjate que lo de la, o sea, mi primer amor fue la radio. Es un hecho. Ya empecé y aprendí a hablar detrás de un micrófono. Pero es que es una cosa muy loca. Voy a tratar de resumirlo para no aburrirlo. Pero yo era, o sea, en radio estuve muy bien, todo muy padre, sí, espectacular. Grababa comerciales. Y me invitaron a televisión a ser BJ, era videojockey, o sea, presentador de videos como los de MTV en esa época. Y yo era eso, era un presentador de videos, ¿no? Y hablaba de Guns N' Roses y de Poison y de todas las bandas ochentosas y noventosas de esa época, Michael Jackson. ¿Qué te puedo decir? Leía el Billboard, leía Rolling Stone. Estas eran mis fuentes de información. Pero hubo un levantamiento armado en Chiapas, en Tuxlautier. Chiapas vivía yo en esa época. Además, el lugar menos propicio para hacer una carrera. O sea, el lugar más absurdo para pensar en una carrera de medios, ¿no? Que es la frontera con Guatemala. Y se dio el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, cuando yo vi lo que se llegaba de material, porque yo me puse a ayudar a los desnocheros a calificar el material. Cuando llegaba, yo revisaba y hacía el pietaje. Y entonces, la historia que yo veía en los medios nacionales era otra de la que yo estaba viendo que se estaba llevando al canal. Era mentira, ¿no? Era una manipulación hecha en ese momento por un gobierno priista, que fue prácticamente una dictadura perfecta, más de 70 años en el poder. Y no estaban contando la realidad de lo que estaba pasando. Y me dio mucha vergüenza en ese momento perder la oportunidad de estar enfrente de un micrófono en una cámara. Me sentí como muy banal, ¿sabes? Muy superficial. Me dio un golpe de conciencia terrible y un remordimiento espantoso. Y dije, ¿sabes qué? Ya, deja de estar haciendo esto. Mira lo que está pasando. Mira lo que nos está diciendo. ¿Por qué no empiezas a tener una transición a algo que aporte socialmente? Y yo ya estaba estudiando. Entonces dije, bueno, vamos por ahí. Y empecé a tener el giro. La realidad es que después vino otro evento que fue durísimo en México, que fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Y fue otra cosa que me marcó, que me reiteró, ¿no? Deja de perder el tiempo. Tienes una oportunidad maravillosa de hacer algo y una responsabilidad enorme. No puedes estar. Respeto a los presentadores de videos. No estoy criticando, ¿me entienden? Porque no se van a ofender. Respeto. Pero esa es mi historia. Y eso es lo que a mí me pasó internamente, que fue un quiebre para que yo me alejara de eso y me acercara a lo que hoy todo mundo conoce que hago. ¿Y hasta el día de hoy no te has arrepentido de tomar ese camino? Nunca. Nunca. Nunca, nunca. A ver, lo decíamos con colegas periodistas. El periodismo es una relación amor-odio, ¿sí? Hay días que la amas con locura y con pasión. Y hay otros días que la jodias, ¿no? Esas etapas las tenemos todos los que hacemos esto. Pero en el escenario mayor o el big picture, como dicen en Estados Unidos, amo lo que hago. Amo lo que hago. Al grado de perder la cabeza en temas de seguridad, ¿no? Irte a meter a Ucrania en la guerra o estar al frente en el intento de la ayuda humanitaria en Cúcuta, estar en las protestas. O sea, me apasiona tanto que me olvido que soy ser humano y me meto ahí, ¿no? ¿Y cuáles son esos días que se puede odiar el periodismo, por ejemplo? Este... Hay muchos, hay muchos. Sí. A mí, ¿sabes qué? Últimamente, no sé si es por desgaste, pero cuando me doy cuenta que le he dado seguimiento durante 10, 12, 13, 15 años a un tema, a un país, las cosas siguen igual. O sea, en ese momento odio lo que hago. Y digo, ¿de qué sirve lo que yo hago? ¿Me entiendes? Es una cosa frustrante, espantosa. Exacto. Digo, ¿de qué sirve lo que estoy haciendo? A ver, a ver, del rincón. Llevas 13 años hablando del mismo tema y todo sigue igual. Ajá. ¿Tú crees que vas a cambiar el mundo? Iluso, ¿tú crees que vas a lograr algo? Ajá. Mira, llevas 13 años de lo mismo. Y es un golpe durísimo, ¿no? Pero entonces tenemos nosotros como periodistas esa percepción de que podemos cambiar el mundo, que podemos ser superiores. A ver, si haces periodismo de investigación puedes cambiar muchas cosas, muchas cosas, ¿no? Porque el periodismo de investigación, a ver, la entrevista puede cambiar también. Muchas historias, pregúntale a Pedro Castillo en Perú. Así es. Pero el periodismo de investigación también. Cuando tú manejas entrevista y periodismo de investigación durante 13 años en el mismo tema y no tienes ninguna variación, pues es como que, ¿y qué hice? ¿Realmente hice algo? O hice... Pero nos cae ese peso, ¿no? Como, ¿por qué no lograste? O te cuestionas. Claro. O hice mal mi trabajo. O no hice lo que tenía que haber hecho. Y ahí, ahí, es horrible. Y eso me lleva a la otra pregunta. ¿Qué tan importante es el periodismo, sobre todo para las democracias de Latinoamérica, por ejemplo? Es importantísimo. Somos el cuarto poder, nos dicen el cuarto poder, no por el poder per se, como lo puede tener un político o un millonario. Somos el que exige rendición de cuentas. Y ojo, normalmente la gente piensa que es la rendición de cuentas solamente a los gobiernos. No. Es que también es a los empresarios. Y cualquier participación del ciudadano. O sea, el periodista no necesariamente está enfocado al político. O sea, hay una gama de temas sociales en los que tienes que estar y que también tienes que pedir cuentas. O sea, aquí el resultado de las elecciones electorales en muchos países es que fue culpa de... Yo siempre les digo, a ver, la principal culpa es de los que votaron. Exacto. Entonces, es cierto el dicho de los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Es cierto. Claro. Aunque ofenda, aunque duela, aunque moleste, pero son los que votaron. Ya después cuando se instauran dictaduras o gobiernos totalitarios, ya esto es otra historia, ¿no? Pero el inicio de quién le dio el poder. Y el cuarto poder está para eso. Para cuestionar esas decisiones sociales, para exigir rendición de cuentas a gobiernos o a empresas. Para eso estamos, ¿no? Claro. Entonces, son elementos de la democracia, evidentemente, como la transparencia, como la no violación a los derechos humanos. O sea, son los elementos con los que trabajamos que, por coincidencia, no sé por qué, son también los elementos de una democracia. Exacto, que es de una democracia. Y ahora que decías lo de los pueblos tienen el gobernante que se merecen, vamos a hablar un poco del contexto ecuatoriano, porque duele muchísimo saber que los ecuatorianos se merecen. Y esto es a título muy personal y de opinión incluso. Cuesta mucho creer que los ecuatorianos se merezcan sobre todo el Estado y la política que tenemos ahora. Sobre todo en un gobierno en donde has visto que los altos índices de delincuencia se han sobrepasado, donde hay una criminalidad que ha sobrepasado todos los límites, que la gente está preocupada, que no hay salud pública, que no hay medicina en los hospitales, que no hay un montón de cosas más. Que para qué aburrirte porque conoces el tema de Ecuador. En este caso, ¿qué piensas de lo que ha pasado, por ejemplo, a lo largo, después de Correa, Lenín Moreno? He visto entrevistas muy duras tuyas con Lenín Moreno y otras con Guillermo Lazo, en donde le dices, ya deja de culpar a los demás, ponte pilas y haz las cosas. Si tú no estás capacitado, ¿por qué estás siendo gobernante? ¿Qué piensas de lo que estamos viviendo ahora en Ecuador? Es que no es Ecuador nada más. Es todo, no es como un refiero. Tenemos que verlo en el contexto latinoamericano porque... A ver, vamos a hablar de inseguridad. Sí. Inseguridad está vinculada a narcotráfico, crimen organizado, carteles de la droga. ¿Cuántos países participan de eso? Entonces, Ecuador puede estar enfrentando una crisis de sicariato, de narcotráfico, y responsabilizar solamente a un gobierno de la resultante de políticas débiles en Colombia para controlar el tráfico, de falta de acción en México para terminar con los carteles de las drogas, de falta de cooperación con Estados Unidos. Es multifactorial. Hay temas que equivocadamente le achacamos solamente al gobierno en turno cuando es una Latinoamérica que en el engranaje, y como funciona, está trayendo sus resultados como una epidemia en todos nuestros países. Los índices de violencia en México, bueno, ¿qué te puedo decir? Tú los conoces. Así es. O sea, hasta peor que lugares que están en guerra, ¿no? Y en tema de periodistas asesinados. De hecho, tengo una pregunta acá, exacto. Bueno, entonces después vas, vienes a Ecuador, violencia también por las nubes. Te vas a Colombia, paz total, ¿dónde está la paz total? Ahí están los disidentes de las FARC, no logran un acuerdo con el Ejército de la Liberación Nacional. Te vas a Nicaragua, te vas a Venezuela. Entonces, a ver, la gestión tiene que hacerse en bloque. Olvídate de las ideologías. O sea, no pensemos en derecha e izquierda. Es que Latinoamérica y sus gobernantes tienen que entender que el trabajo en conjunto es lo que va a frenar la violencia en todos nuestros países. Porque todo está... Dime dónde, además de la delincuencia común, dime dónde no está vinculado al narcotráfico. Claro. En todos nuestros países. Ajá. En Brasil está vinculado al narcotráfico. Pero ¿cómo se trabaja en bloque, sobre todo? Bueno, ahí está. Porque tú me dices, olvidemos las ideologías, pero ¿es imposible, sobre todo cuando trabajamos en política? Pero si tienes un bien común, que no es político, sino es un tema de seguridad para tu gente, se puede trabajar. Siempre y cuando... A ver, ahí tienes Unasur, el grupo de Puebla, cuando estaba el grupo de Lima para trabajar por Venezuela. Entonces, sí son capaces de reunirse para intereses en común. Ahora, la pregunta es, ¿es de interés común que pare el narcotráfico? Ahí es donde la cosa se pone más complicada. Claro. Porque hay intereses, todo lo contrario. No quieren que pare el narcotráfico. Claro, que no quieren. Y en una entrevista reciente que Paco Moncayo te dio en conclusiones, él hablaba, y me gustó porque tú le seguiste la pregunta y le dijiste, bueno, él acusa a que todo lo que está pasando con el tema del narcotráfico de Ecuador se debe a que hubo cierto pacto en el gobierno, y tú le preguntas, ¿en cuál gobierno? En Lenín. Y él dice, bueno, en el gobierno de Correa, digamos, que hubo un pacto con los narcotraficantes, con estas bandas delictivas. Hay un poco de, según yo, un poco de irresponsabilidad al decir eso, ¿y por qué lo menciono? Porque cuando le preguntas, ¿dónde están las pruebas o algo? Él dice, bueno, hay estudios de universidades. Sabemos que para nosotros eso no es una fuente. No, claro que no. Pero también lo ha dicho el presidente, cuando menciona que los narcos, que el narcogobierno, etcétera, y sigue acusando a otro gobierno, y todavía no da las pruebas. Y dime, y dime qué, es que me da risa tanto, de verdad que, perdóname que me ría, porque me da mucha risa. Dime qué gobierno latinoamericano culpa en la anterior. Por Dios santo. Claro, todo. ¿Sabes? Es que me da risa porque, a ver, yo estoy obligado a ver el contexto general. Ajá. Todos los días. O sea, yo tengo que repasar toda Latinoamérica. Entonces, de pronto hay días donde López Obrador le echó la culpa al gobierno anterior, con los conservadores, y no sé qué. Y a la mediodía, Petro hizo una declaración similar. Y después Lazo hizo otra declaración similar. Y así empiezan por todos lados. Y ahí es donde te digo, derecha, izquierda, centro, usan además los mismos recursos. Sí. La culpa es del gobierno anterior. Es que ellos dejaron, es que había una mafia, es que había un pacto, es que, en todos lados oye lo mismo. Digo, a ver, señores, pero ya no nos chupamos el dedo, nadie aquí. Y todos usan los mismos recursos. Entonces, ni siquiera es un tema de irresponsabilidades, son clichés. Son clichés. Son clichés. Nuestros políticos latinoamericanos son, en México decimos, chambones. Son tan chambones que no se dan cuenta que están repitiendo clichés desde hace décadas. Ya un ciudadano común, casi casi, que sabe la respuesta a ciertas preguntas. Esta es la respuesta obligada que va a dar el presidente. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. De hecho, cuando tenemos entrevistas, siempre con Tupa, que es el director, estamos hablando de, para armarla y todo, y él siempre dice, ya saben lo que van a venir a decir. Cuando tú le vas a hacer esa pregunta, por más que tú quieras darle la vuelta, ellos ya tienen su guión. Y efectivamente, a veces yo estoy entrevistando, me responden y es como que... Ya sabía que era eso. Y lo siguen haciendo. Y lo siguen haciendo. Mi trabajo ahí es, que es el que hay, lo que he hecho, que a la gente le gusta, es que no los dejo. Y ahí era otra pregunta, porque a mí me encanta eso, y te lo digo, como esta primera cita también es para, para desnudarnos un poco. A mí me pasa que cuando tengo un entrevistado, yo me enamoro a veces, sobre todo en este espacio, cuando hacemos en vivo, y cuando hacemos algo mucho más noticioso, si soy más consciente de que no puedo enamorarme de la persona. Y cuando digo enamorarme, es que lo tengo presente, estoy averiguando de su vida, lo siento humano, lo sensibilizo, y me olvido de ciertas cosas, o que me da temor, de preguntarle ciertas cosas, que pueden ser afectarle, o que pueden ser muy fuertes. Yo te he visto a ti, pero que no hay miedo a ninguno, y es esto, y pasa esto, y dijiste esto, y llegas hasta el final. ¿Hasta qué punto tú dices, hasta aquí paro, porque no va a haber ninguna respuesta, o sigues? Es este, es que, es una, es una danza. ¿Has visto cómo danza un boxeador en el ring? Y entra, y para atrás. Yo te lo juro, es que me da, la gente nunca ha escuchado estas cosas, pero, yo me siento así, cuando estoy en una entrevista fuerte, y voy, voy midiendo, al político con el que estoy hablando, y entro, le pego en el hígado dos veces, y cuando siento que se va a caer en el knockout, me hago para atrás, para que agarre aire, y se levante de nuevo. Claro. Y es un, es un arte, es una danza, es un baile, tienes que leer tantas cosas, tienes que leer su respiración, tienes que leer su postura, tienes que leer su expresión facial. Todo eso, tú lo tienes. Yo soy, yo hago radiografía inmediata, entonces ya sé, hay muchos, eh, tics nerviosos, hay muchas reacciones a ciertas preguntas, donde también me doy cuenta, ah, por aquí le incomoda, ¿por qué le incomoda por ahí? Déjame, sigo por ahí, ¿no? Pero, pero, este, lo vas desarrollando, y después se vuelve un vicio, yo soy adicto a eso. Sí. O sea, yo ya no puedo sentarme con un político, sin, sin buscar, claro. esas reacciones y esos rincones, ¿no? Ajá, y no te han criticado, pero te han criticado mucho por eso. Me han aplaudido, me han criticado, este, ¿sabes qué es lo más importante que me han destacado? Para bien o para mal. La diferencia, no, se nota. O sea, yo no estoy en el pack, claro, y saqué la cabecita así, hola, soy yo. Claro, es buscar también el estilo, ¿no? Ya se sabe el estilo, Fernando Alricón. ¿sabes qué? También es un tema de honestidad, porque, a ver, ¿cuántas entrevistas pasan sin pena ni gloria? Exacto. Y, y no hago la entrevista para no pasar sin pena ni gloria, sino porque, a ver, ¿qué quiere saber la gente? Oiga, presidente, le voy a preguntar sobre esto, este, respóndame. Pero mire, Fernando, que en el año, espéreme, no, en el año, no le pregunté en el año, dos militares, esto ahorita, tiene que respondérmelo, porque yo, yo estoy muy pendiente del pulso del país, de la gente, ¿qué es lo que quiere saber la gente? Claro. Y tenemos la obligación de hacer eso. Y en esas entrevistas también está, el Fernando Hombre, no periodista, o sea, porque hablamos de las ideologías y siempre, hay un público que ahora exige muchísima más objetividad de nosotros, y nosotros cada día le estamos diciendo, no hay, no existe, no puede existir. A menos quizás de Marte. Claro, imagínate. Tenemos una influencia de todos lados. O chat GPT, o sea, una cosa de esta, de inteligencia artificial. Claro, no hay influencia por todos lados. Exacto. ¿Cómo haces, cuál es la parte que es el periodista que está consciente que de alguna forma tiene que haber esta cierta objetividad, digamos, al momento de hacer sus preguntas o seguir una investigación? ¿Y cuándo es el Fernando ciudadano que dice, no te voy a permitir que digas eso porque eres ciudadano? Siempre son los dos. Siempre son los dos. Siempre son los dos. A ver, yo no puedo hacer una entrevista que represente a la gente si no soy primero gente. Si yo quiero realmente entrevistar a un presidente con los puntos álgidos y críticos que la ciudadanía ecuatoriana está buscando respuesta o quiere una respuesta o quiere una solución, tengo primero que entender cómo afecta a un padre, a una madre, a un adolescente, a un niño. A un desempleado. En el momento que tú te proyectas sobre esas realidades, la pregunta deja de ser una pregunta de cajón. Claro. Se convierte en algo más personal, en algo que me permite transmitir también un poco más la molestia del que no tiene empleo por culpa de una mala gestión, del que le asesinaron a su marido por la delincuencia. Eso tiene que formar parte de tu acervo. No es nada más información punto por punto. Es que hay cargas emocionales. Es que hay cargas morales. Es que hay cargas sociales. Y esas cargas sociales tienen que haberse representadas. Y todas estas cargas que te acabo de decir, en la forma en que tú estás haciendo tu trabajo. Porque si no, no estás representando al pueblo. O sea, no representas gente. ¿Te has quebrado en algún momento en alguna entrevista precisamente por esos temas? Sí. O alguna que haya sido muy dura, digamos. ¿Sabes que a mí los temas de niños me afectan muchísimo? Muchísimo. Yo creo que cuando me ha tocado historias de niños, es más, las evito para ser honestos. No puedo. No puedo manejarlo. Es una cosa que me destruye. Claro. O sea, todos estos temas de pedofilia y todo esto. No puedo. No puedo. Es un tema que evitas precisamente por eso. O sea, yo puedo estar, ¿qué te puedo decir? Puedo estar en una masacre ahí, reportando. Y pues tiene un impacto para mí, ya no tan fuerte, porque llevo muchos años viendo cosas feas. Pero, la verdad, me hice insensibilizado, ¿no? Pero si es un niño no muerto ni nada, un niño sufriendo, me pongo muy mal. No sé por qué me toca la fibra. No, pero por supuesto que sabemos por qué. Bueno, también porque hay mucho dolor ahí y sobre todo porque eres humano. Si no te doliera, fuera diferente, ¿no? Claro, claro. Y alguna vez, ¿cuál fue la cobertura, digamos, al inicio, cubriendo en la calle algún tipo de manifestación o alguna masacre o algo así, que digamos que se te ha quedado en donde pudiste cambiar absolutamente tu forma de hacer periodismo o de vivir la vida a través del periodismo? La que me marcó fue el levantamiento armado, ¿no? Que te platiqué del Ejército Zapatista porque ahí fue donde me fui por el camino del periodismo. Pero todas tienen algo. O sea, yo tengo algo de todas esas coberturas. Y cuando dices que te insensibilizaste, ¿llegamos a ese punto todos los periodistas en esos temas? Pues depende de qué fuente cubras. Yo en alguna época de mi carrera cubría nota roja. Entonces, me tocó ver seres humanos descuartizados, encajuelados, ahogados. Esa es una de las peores cosas en México. Entonces, desarrollas, me imagino que es por un tema de supervivencia y de protección psicológica, desarrollas una cierta insensibilidad a eso. ¿Y qué tan necesario es el psicólogo o la salud mental para los periodistas? Importantísimo. Pero no se da tanto, ¿no? No sé qué pasaría en CNN, pero, por ejemplo, digamos que a nivel latinoamericano, el apoyar en temas de salud mental a periodistas, no hay, ¿no? No. En CNN sí. CNN tiene un equipo de asesoría psicológica, si lo necesitas. Cuando regresamos a coberturas muy fuertes como la guerra en Ucrania, perdón, cuando el terremoto, el tsunami en Japón, este, cosas así a Yotsinapa, lo primero que te dicen, oye, ¿quieres este apoyo psicológico? Este es el número, ya hablan, ¿no? Pero debería ser parte de nuestras herramientas. ¿Por qué? No la hay. Por ejemplo, yo cuando cubrí el terremoto de Manaví en el 2016, yo me acuerdo que a mí me pasó, yo estuve tres semanas en Manta, en Pedernales y en Bahía de Acaraques. El primer día pasé llorando prácticamente todo el día, mientras hacía las entrevistas. O sea, yo trataba de, obviamente, que no se me viera, y mi voz así quebrada. Siempre me decían, no llores, no llores, no llores, pero me cuesta, ¿no? Igual, el primer día. Pero te vas haciendo más dura. Te vas haciendo más dura, porque a la tercera semana ya no lloraba y ya seguía con mi informe. Sin embargo, no se te olvida. No se me olvida. Y es parte de tu vida ahora. Regresé. O sea, que la cobertura se te mete en el cuerpo. Se te mete. Y en la mente. Y va construyéndote. ¿Sabes qué me pasa, Fernando? Que yo no puedo ver escombros. Una casa en construcción, no puedo. O sea, me miro porque se me queda esa imagen. Hay cosas durísimas que la gente no sabe. Claro. Pero nunca recibimos ninguna atención, ningún periodista. Y yo regresé y seguía siendo mi periodista. O sea, si lo haces es porque lo buscas. Claro. Pero no porque te lo ofrezcan. Y debería ser una política pública. Te digo, en CNN te lo ofrecen. Es parte del tema laboral. Y yo me acuerdo que yo regresé y hacía mi periodismo normal, el común de la calle, esto, las denuncias, las muertes violentas. Y yo estaba enojadísima. Porque yo decía, ¿qué hago aquí? Es lo mismo que te pasó. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué no estoy allá? Y querer ayudar con la comunicación y todo. Hasta que llega un proceso que tú dices, tienes que seguir adelante. No quería perderme la pregunta cuando me dices que hacías esto de los videos y dijiste, ¿qué hago aquí perdiendo el tiempo? O, digamos, no haciendo lo que quiero hacer. Pero porque viste que los medios estaban mintiendo. A día de hoy, casi todos los ciudadanos llegamos a pensar en algún momento, los medios me están mintiendo, porque ya tenemos acceso a vivir las cosas en primer plano. ¿Tú piensas que todavía los medios siguen mintiéndole a la ciudadanía? Hay medios que sí, horriblemente, espantosamente, que generan unas matrices de opinión insólitas y que la gente se las cree. O sea, claro que sigue ocurriendo. Y ahora, desgraciadamente, tiene mayor impacto porque la matriz de opinión no solamente se genera en medios convencionales. O sea, nunca era de televisión o estación de radio, ¿no? Ahora viene a través de digital. Claro. Y ahí es donde creo que el mayor impacto o la mayor afectación hoy por hoy es a través de redes sociales, es a través de plataformas digitales. Antes se generaba en medios convencionales. Y a lo mejor se reforzaba en Facebook o cosas así. Claro. Ahora no. Ahora arranca en digital y se refuerza en medios convencionales. Pero sí, claro, claro que sí. Y le críticas hacia los medios tradicionales. Aquí en Ecuador yo soy una de las que critica mucho a estos medios tradicionales. Yo salí de uno, de hecho, trabajaba en Ecovisa. Y salí de ahí y creo que busqué también mi voz, ¿no? Porque los dueños suelen decirte también por dónde ir. Y te pregunto eso. ¿Qué tal, qué te parece a ti la crítica que hacen los ciudadanos hacia los medios tradicionales cuando se han dado cuenta que algunos, como dices tú, que se pasan mintiendo o que tienen intereses, no le están diciendo la verdad a los ciudadanos? A mí, para empezar, me parece deleznable. O sea, yo no podría trabajar en un lugar donde me marcan una línea editorial. CNN nunca lo ha hecho para ti, jamás. Ninguna empresa en la que he trabajado, yo creo que porque me conocen, saben cómo soy. Entonces dicen, yo le digo y me va a mandar por un tubo. O sea, no sé si a otros se los hayan dicho. A mí nunca me lo han dicho. O sea, yo nunca he experimentado que venga un jefe a decirme, oye, esta nota no la vamos a sacar, ¿eh? Porque mi amigo, no, 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 ¿de qué me estás hablando? Nunca en la vida. Y líneas editoriales tampoco me han marcado. O sea, las discutimos, hablamos y entramos en debates. Y hay veces que no tengo la razón o... Pero nunca me han obligado a seguir en una línea editorial. ¿Y te has autocensurado en algún momento? Nunca. Jamás, en ninguna entrevista, como mejor no pregunto por... No, no, ¿qué te pasa? Claro que no. Eso es el mejor, eso es lo más rico del periodismo. Sí. Claro, pues hacer las preguntas que nadie hace. Claro. Es que ese es el problema. O sea, la gente piensa que... A ver, muchos colegas periodistas le tienen miedo a soltar la pregunta. Tienen pánico. Yo me acuerdo, digo, esta es muy de entretenimiento, pero... Cuando yo hice la entrevista a Juan Gabriel, que la catalogan como la más importante en su carrera... Lo que se vea no se pregunta. Yo le digo a la productora antes lo que se vea no se pregunta. Yo le digo a la productora, le digo, oye, yo le voy a preguntar si es gay. No se te ocurra, por favor, Fernando, no vayas a hacer eso, estás loco. Y yo, no, pero no, por favor, por favor. Y yo me acuerdo estar sentado Alberto enfrente de mí, cuando yo estoy preparándome para la pregunta. Ella está atrás, ¿no? Behind the scenes, entrando acá. Y se levanta y me hace... Calle. Y yo... ¡Pah! Y ahí está la pregunta. Claro. Entonces, ¿por qué la hice? Porque sí, porque la vi en ese momento prudente. Además, hay que saber preguntar. Claro. Porque hay muchos periodistas, colegas, que se sienten que el mayor logro es hacer enojar al invitado y que se vaya. Exacto. Y es tan infantil. Lo más difícil es hacer las preguntas más incómodas y que nunca se levante. Exacto. Eso quiere decir que sabes manejar. Es como un caballo. Claro. Eres rienda fina o no. Y cuando sabes controlar al caballo y eres rienda fina, lo vas a llevar por donde quieres, por donde quieres, como quieres. Así es. Pero sé enojar a alguien y que se vaya es lo más fácil del mundo. Pero esa es la percepción de muchísimos, ¿no? Es como, yo soy un excelente periodista porque se fue, se levantó de la silla. Es como, no lograste la entrevista, ¿me entiendes? Claro, exacto. No lograste preguntarle un montón de cosas. No eres tan bueno como dicen. Exacto. Pero esa entrevista de Juan Gravil fue espectacular. ¿Y te criticaron por esa pregunta? ¿Por hacerle eso? Pues hubo quien aplaudió y hubo quien criticó. Yo siempre he estado, o sea, mi vida es te odio, te amo. O sea, igual como yo con el periodismo, lo odio y lo amo. Es lo mismo. Y estoy acostumbrado a que me odien. Estoy acostumbrado a que amen mi trabajo. Sí. Es normal. Cuando eres una persona definida, clara, que no estás buscando quedar bien con nadie, sino hacer lo que sientas que debes hacer, pues te vas a encontrar siempre esa división. Claro. Esa división. O sea, ¿qué se puede decir en la historia de la humanidad? A Cristo dicen, ¿no? Dicen que lo crucificaron. Imagínate que era el más bueno de los buenos. ¿Qué puedes esperar tú, no? Exacto. Y, Fernando, yo sé que tienes poco tiempo, solo quiero aprovechar todo el tiempo posible. Cuando hablabas del tema de dejar ideologías, de la censura, todo esto, ¿qué significa, o no? La mejor pregunta es esta. Mucha gente está pidiendo que ahora sean más sinceros los medios de comunicación. Porque hay mucha crítica cuando un periodista se para delante de la cámara, está hablando y te dicen, ese es de izquierda, pero no lo dice, ese es de derecha, pero no sé qué. Toda esta crítica no absurda, que es un debate bastante básico, digamos. Pero hay otros que dicen, es mejor sincerarse, es mejor decir, yo soy un medio que soy de izquierda, soy de derecha, pero no significa que no vaya a entrevistar a otra persona que piense distinto o de otra ideología. ¿Qué piensas tú? ¿Deberíamos sentarnos, cuando empezamos un medio de comunicación, ya sea digital, decir, yo soy de tal ideología, soy de esta, o simplemente hacer periodismo? Pues, depende de cómo te sientas, ¿no? O sea, yo creo que el periodista no debe ser satanizado por definir su postura. ¿Verdad? Es que, a ver, dime, es que tengo que hacer unas fibras, a mí me parecen tan absurdas esas cosas. A ver, el periodista más puritano, más de centro, ¿vota o no? Claro, pues. Ah, entonces no es imparcial. Ajá. Pues, si con eso ya te derrumbé todo, todo este debate, no, 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 a ver, ¿cuál es el periodista más imparcial que tú conoces? Fulano de tal, ¿vota o no? Ajá. ¿Por quién votó? Y te hace clic inmediatamente y dices, ¡ah! Ah, entonces sí tiene una preferencia. Claro. Ahora, si la quieres dejar ver para que la gente esté clara, pues maravilloso. Y si no, pues también, yo creo que es una decisión personal. El medio como tal, los medios son los medios, el periodista es el periodista, no hay que confundirnos, ¿no? No te preocupes. Tú, tú estás usando un medio que no es de alguien, es un medio democratizado, ¿no? Pero es periodista. Claro, sí, sobre todo, y yo lo digo por el tema de las críticas, que por lo que veo y me gusta mucho es que tampoco le hace mucho caso a eso, ¿no? A la cantidad de gente diciéndote cómo tú deberías hacer el periodismo, ¿no? Porque ahora hay un montón de personas especialistas en periodismo diciéndonos cómo de vosotros. Pero si los propios presidentes de Latinoamérica piensan que estudiaban periodismo. Claro. Y nos tienen que decir a nosotros cómo hablar y qué preguntas hacer y claro. Y así nos hace periodismo, ¿no? ¿Ustedes en qué universidad estudió? ¿No? ¿O cuántos reportajes se han hecho? Ajá. ¿O ha estado en alguna cobertura? Claro. Yo creo también en el tema de sincerarse, por ejemplo, yo siempre he dicho que yo soy una mujer de izquierda, que soy feminista, por supuesto, que soy pro-aborto, que soy un montón de cosas más por las que me odian y otros me felicitan, pero no significa que yo mañana, lo que te comentaba, entrevistaba a legisladores que son ultraconservadores, pro-vidas. Pero claro, ¿por qué haces tu trabajo? Nos hemos reído y nos hemos conversado y hemos discutido y llegamos como, tú tienes tu opinión. ¿Por qué haces tu trabajo? ¿Qué es eso, no? O sea, a ver, el que tú tengas una tendencia política, es necesario. A ver, yo vivo en Estados Unidos y yo tengo que votar por alguien, ¿sí? Yo voy a tener una preferencia. En ese momento puede ser un demócrata o un republicano. Eso no me hace necesariamente un periodista, demócrata o republicano. Primero soy un ciudadano. Ajá. Cuando me convierto en el profesional, entonces tengo que buscar darle cabida al otro espectro que en mi vida privada no tendría. Es que es una dicotomía. O sea, el ciudadano puede ser de izquierda o derecha. El periodista no debería de serlo, pero necesariamente estás vinculado a esa tendencia porque votaste por derecha o izquierda. Entonces ahí viene, en un ejercicio, en una autoreflexión es voy a darle espacio a ese otro espectro por el que yo no voto. Y vamos a buscar esos balances, ya está. Es un tema de honestidad y transparencia. Viene alguien y dice, oigan, yo soy un periodista de derecha. Es tristemente tan ignorante la percepción a esa declaración que ni siquiera te lo van a agradecer. Claro. ¿Me entiendes? Te van a atacar porque dijiste que eras de derecha. Claro. Y si no dices, también te atacan. Claro. Por eso te digo, a ver, no creo que sea necesario decir si eres de un lado o del otro o tienes más afinidad con el otro. ¿Sabes qué es necesario? Demostrarlo con tu trabajo. Exacto. A mí me encanta cuando me dicen, ah, Fernando es de derecha. Y al día siguiente dicen, no, estoy izquierdoso. Y yo digo, maravilloso, soy de centro. Ya me dijeron lo que soy. Claro, un día me dicen que el ASO es el que me financia y el otro correa y yo, pero nada. Ahí es donde dicen, bueno, quiere decir que soy centro. Es solo YouTube el único que financia porque la verdad. Y solo dos mandos. Pero ahí está, o sea, esa gestión. Y, Fernando, ¿cómo te preparas al momento de hacer conclusiones? Por ejemplo, una entrevista sobre un tema a un presidente. ¿Tienes la base de tus preguntas o simplemente es...? Estudio. Pero muchísimo, ¿no? Muchísimo. Siempre que, mira, las entrevistas de alto perfil, mi máxime, mi aproximación es que yo debo saber más que el entrevistado. O sea... ¿Y cómo llegas a saber más? Uf, pues tienes contactos, ¿no? Entonces le hablas por ahí a un fiscal que te pase la información. Le hablas a un congresista, le hablas a tal. Dentro de todo lo que haces de investigación hay puntos muy álgidos. Entonces, yo digo, estos son los puntos más álgidos. Déjame conseguir más información con mis fuentes. Porque cuando me niega algo, entonces yo ya tengo la respuesta. Oiga, pero es que eso que me está diciendo no es cierto. Porque usted, en tal lugar, tal, 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 y está registrado en tal. Y ahí es donde ellos descubren, dicen, ¿sabe más que yo? Y ahí se pone nerviosísimo. Ahí es donde te puedes poner como yo me pongo. Eh. Que esa es otra cosa. Yo, tú no te puedes poner con Sansón a las patadas, ¿ok? A menos que traigas unas botas del tamaño de Sansón. Claro. Entonces, cuando esas entrevistas son tan tensas, yo traigo mis herramientas y me siento seguro y estoy informado para tener ese nivel de entrevista y de confrontación. Si no, mejor haz preguntas del 1 al 10 y quédate tranquilo porque te van a comer a mordidas, ¿no? Pero sí, estudio muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Renunciarías al periodismo en algún momento de tu vida? Sí, espero hacerlo pronto. Estoy cansadísimo, ya no puedo más. Estoy agotado, de verdad. ¿Qué te ha quitado, digamos, porque es un oficio muy lindo, pero quita muchísimo? Mi vida entera. Mi vida entera. Y tu esposa, que estaba viendo las redes que se llevan hermoso. Sí. ¿Qué te dice cuando estás...? Julie es un ángel, este... Esa mujer, yo no sé, no se enoja de nada, es una cosa espectacular. Imagínate, nosotros como somos amargados como periodistas, ¿no? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y estamos estresados todo el tiempo y enojados y algo nos tiene rabiosos. Y entonces yo encuentro en ella siempre ese positivismo, esa sonrisa y todo está bien. O sea, me ayuda a nivelarme de una manera increíble. Claro. Y creelo o no, esa actitud tan positiva a veces me hace darme cuenta que tal vez abordo muchas entrevistas predispuesto negativamente. Y que si a lo mejor me porto amigable, me va a ir mejor en la entrevista. Pero son momentos difíciles para nosotros, que Julie entiende, me apoya mucho, padece, padece mucho. En Ucrania, yo tengo una fotografía de ella por ahí. La cara de Julie cuando estaba en Ucrania fue... Nunca la había visto así. Nunca la había visto así. De hecho, le tomé la foto de pantalla al FaceTime porque su angustia y estaba demacrada, pobrecita. Y yo digo... En ese momento entendí que mi oficio no es nada más mío y que hago padecer a mucha gente a mi alrededor. A Julie, a mi papá, a mi mamá y a mis hermanos. Y entonces dije, qué egoísta, ¿no? Pero, pues, tú leí, o sea, darte cuenta del egoísmo a los 54 años. O sea, es como que, a ver, hermano, un poquito tarde. Pero también, ¿cómo le llegas a explicar? Eso me pasa con mi mamá, por ejemplo. Y igual con tú, porque el otro día tenía un nuevo trabajo en donde tengo que locutar ciertas noticias para el noticiero radial. Y yo decía, qué chévere, qué bueno. Y él me decía, lo único malo es que vas a estar más pendiente de las noticias porque te vas a amargar más. Y lo otro es, cada vez que yo comento algo, porque doy también ese periodismo de opinión, sobre todo porque vivo lo que vive el ciudadano ecuatoriano. Y yo me meto mucho con Lazo. Yo me meto mucho con el gobierno. Me meto mucho con la asamblea, con alcaldes. Primero es la gente, para mí, ¿no? Y mi mamá se aterra. Mi mamá dice, ten cuidado, porque ahora con lo que está pasando en Ecuador. Y a nivel, o sea, en 2022, más de 60 periodistas muertos en todo el mundo. En México, 11. En Colombia, 4. Y en Ecuador este año también han muerto. Entonces, ese temor. ¿Y cómo le explicas? ¿Cómo le dices? Pero ese es mi trabajo. Y eso es lo que amo, ¿no? Pues eso es lo que les contestas, ¿no? Pero yo te pregunto, ¿tú estás consciente realmente de eso? No. Porque yo nunca lo estuve. No. No lo he estado hasta el día de hoy. No, no, no. A mí me llega la conciencia a una hora. He estado narco, me han disparado, he estado en enfrentamientos, he estado en zona de guerra. Pero no lo acabo de entender. O sea, reflexionas un poco y después sigue la otra cobertura. Porque dices, ¿y la excusa cuál es? Es mi trabajo. Es mi trabajo. Y somos unos junkies. O sea, esa adrenalina que te genera, porque el estrés, la preocupación, te genera una adrenalina que te vuelves adicto a eso. Claro. Entonces, ya yo creo que es un tema químico cerebral. Habrías que hacer unos estudios interesantes con nuestros cerebritos, ¿no? Para entenderlo. Porque yo también, si paso un tiempo sin acción, me empiezo a poner triste y como que... Y te preguntas, ¿qué estoy haciendo? Hace falta. No estoy haciendo nada. Exacto. Claro. Y cuando empieces a renunciar, por ejemplo, al periodismo, ¿a qué te dedicarías? Hacer lo que tú haces, pero mucho más a otro nivel. Me refiero a expresión verbal. Ya. Yo siempre he sido muy... Te lo voy a explicar porque si no van a decir que soy un pedante. Cuando iba a otro nivel, ¿tú te has sentado a escuchar cómo hablan en una cafetería? Sí. ¿De política? Todo el tiempo, sí. ¿Y te has dado cuenta de la cantidad de cosas y groserías que se dicen, que no se dicen nunca en un medio? Exacto. Pero que es el 90% de la práctica diaria de cualquier ciudadano. Así que va a hablar de política. O sea, tendrías tu canal de YouTube y hablar de todo. Pero con el folclor del pueblo, de cómo habla la gente. Si hay que mentar más, mentamos más. Bien. Porque es la realidad. Y creo que esa realidad no se ve reflejada. No. Y creo que eso es lo bueno que nos ha dado también la digitalidad, digamos. Claro, te da esa apertura. Es buenísimo. O sea, cuando yo, ya te decía, yo estaba en este canal y yo en mi vida había opinado algo. Yo siempre hacía mis reportajes, coberturas, de todo. Cuando salí y encontré YouTube, yo me sentí una mujer liberada, empoderada. Oye, es tu propio canal de televisión. Claro. Antes estábamos supeditados a que nos contrataran en una estación de radio, en un canal de televisión. Ahora tienen todo eso ahí para ustedes. Siempre con responsabilidad. El podcast, el YouTube, el Instagram. Tienes tus propios medios. Ya no necesitas que te contrate alguien. Si realmente sabes hacer las cosas y las quieres hacer bien, tienes un montón de medios. Y el peligro que corren, por ejemplo, lo que te he mencionado, los periodistas asesinados. ¿Están en crisis, tal vez, el periodismo, digamos, por esta delincuencia, por el poder? Hemos estado en crisis siempre. Siempre. ¿Y ahora no es peor o estamos...? No, yo creo que hay un registro más detallado, pero el asesinato de periodistas en Latinoamérica es de muchas décadas. Lo que pasa es que no se había exigido un registro. ¿Eso no limita un poco...? No había voces. ¿No limita un poco la libertad de prensa, la libertad...? La limita totalmente. Lo que pasa es que no nos paramos, o sea, no nos frenamos. Mis colegas latinoamericanos y mexicanos siguen arriesgando la vida. No paramos, pero claro que te limita. Eso genera autocensura muchas veces. Hay quienes le pasamos por encima y arriesgamos, hay quienes deciden no hacerlo y es muy válido. Yo siempre he dicho, y lo reitero, que no hay ninguna historia más importante que tu vida. Hay que estar bien claros. Tienes un libro. Sí. Es reciente, ¿no? Sí, lo saqué... Bueno, no, ya lo saqué el año pasado, creo, ¿no? Bueno, pero como estamos, ¿qué? Estamos en mayo, ¿no? Lo saqué en pandemia, antes de pandemia. No sé, hace dos años o... ¿Hace cuánto, Ricardo? Dos años. ¿Y es tu vida ahí? Es una parte. Es donde viene todo esto del adolescente, que era BJ, a cómo decido entrar al periodismo y tomar responsabilidad de mis acciones como comunicador, ¿no? ¿Cuál es tu mayor miedo en la vida, Fernando? Este, que se me muera mi gente, que se muera mi madre, que se muera mi padre, que se muera mi esposa, que mis hermanos, o sea, que le pase algo a mis amados, es mi mayor miedo. ¿Y tu mayor felicidad? Híjole, pues eso es lo que hago. ¿Sí? Y por ahí estaba escuchando la prueba de sonido que también le hacías a la música. Ah, soy súper rock and rollero de toda la vida. Sí, súper rock and roll. ¿Tenías una banda? Tenía una banda, tenía una bandita. Nada que ver se llamaba la banda. Imagínate qué tan malos éramos que llamaba, nada que ver. Sí, era vocalista y me gustaba. ¿Vocalista? Entonces cantas. Ya no. He fumado demasiado. Ah. Tengo una voz sexy por el cigarro. Sí, tienes voz sexy. Pero no es porque sea, si dejo de fumar se me quita. Es el cigarro. ¿Sigues fumando? Sí, sí, sí. ¿Y no hay nada que te quite el vicio? Pues el día que dejes de hacer periodismo, tal vez dejes de fumar. Ah, bueno. La ansiedad que me provoca esto. ¿Te provoca mucha ansiedad? Claro, claro, claro. ¿Y cómo la manejas? Tremendo. Ejercicio. Muchísimo. ¿Haces tenis? Todos los días. Todos los días entreno una hora y media de tenis a las 12 del mediodía. ¿A las 12? Justo bajo el sol más asesino. ¿Qué? Con bloqueador. Ahí saco todo, ahí saco todo, con bloqueador. ¿Y esa es una forma que te evitas estar? Dreno, dreno muchísimo, dreno muchísimo, saco mucho estrés, activo mi cuerpo, despejo la mente, es espacio abierto, estás en una zona muy verde, las canchas están ahí en medio de un parque, entonces me desconecto. Es mi rato de sanación, yo digo que es mi terapia. ¿Vives en Miami tú? En Miami. ¿Y siempre vas a México? No, casi no voy. ¿No? ¿No quieres al final de tus días seguir ahí? No, no quiero que me pase algo, digamos. Entonces no voy mucho a México, no voy mucho a México. En algún momento voy a, pretendo, tal vez hasta regresar y ir a mi tierra, pero no por ahora. No por ahora. ¿Piensas que el periodismo puede morir con la inteligencia artificial? No. ¿No? Claro que no. Yo el otro día mi amiga me decía, ingresa, Chati. Y tú, una periodista, y puedes pedirle que te haga un artículo sobre... Y yo empecé a temblar y dije, se acabó mi trabajo. Espérate, espérate, te lo voy a decir aquí. No lo he hecho. Yo he tenido unas pláticas durísimas con ChatGPT. Durísimas. Durísimas, ahí las tengo. Muy buenas, muy profundas. Muy profundas. Imagínate yo. Claro. Con ChatGPT, o sea, tú no sabes el nivel. Le rompí el código un día, me acabó confesando. Es en serio. No se rígan, güey. Sí, me acabó confesando que si tuviera que tomar decisiones, lo más seguro es que tomaría las decisiones contrarias a las que toman los seres humanos. A ese nivel llegué. No. Fueron 24 horas de estar discutiendo con el ChatGPT. Pero te voy a decir una cosa. No sé si vaya a funcionar o no. Hagan este ejercicio. Te escriba un artículo. Te voy a dar la información. Ahora dile. ¿Qué se siente estar en el medio de un tiroteo en el puente fronterizo de Cúcuta cuando se está intentando llevar ayuda humanitaria? ¿Qué se siente? No puede. No siente. Claro. Nosotros juntamos historias. Las historias van acompañadas de la humanidad, del sentimiento, del dolor, de la reflexión. Si tú no incluyes eso en tus historias, no estás haciendo el trabajo. Si tú no me puedes a mí hacer sentir en mi casa el dolor, el temor, la preocupación, el enojo, la frustración, no estás haciendo tu trabajo. Si me vas a dar solamente la información y no puedes contarme la historia completa, no sirves. ChatGPT te puede dar la información, pero no te puede transmitir nada de lo que sintió un judío durante el holocausto. Así es. O lo que tú viviste en Manaví, porque tú le explicabas a la gente la desesperación y el llanto. Así es. La pérdida. La pérdida. ¿Tú crees que ChatGPT te va a decir eso? Jamás. Entonces, el periodismo puede desaparecer cuando dejemos de hacer lo que tenemos que hacer. Y de sentir. Y nos sentemos a dejar que lo haga la inteligencia artificial por nosotros. Ahí está la respuesta. Ya se me quitó el miedo, porque dije, ya, nos quedamos sin nada. Los que sí deben tener miedo son los lectores de Prompter. Claro. Claro, ¿no? Porque ahí ya, ahora sí, ya hay noticieros con las chinitas y los chinitos. Claro. 24 horas al día. Ahí están y no les pagan y no tienen seguro médico. Y nada, ahí está. Claro, eso hablábamos antes de venir aquí. No, ¿cómo eso ya se va perdiendo? Además, uno ingresa a cualquier medio, está escrito, está todo, no hace falta, ¿no? Pero la opinión, si hace falta, y lo último que te voy a pedir es un consejo, digamos, para todas las periodistas, los periodistas que están empezando ahora o que ya llevan muchísimos años para enfrentarse, digamos, a todos los problemas que tiene una sociedad, sobre todo como latinoamericana. Para enfrentarse a través del periodismo, para seguir haciendo periodismo sensible, un periodismo respetuoso, más que objetivo, respetuoso, con uno mismo, primero y con los demás. Un consejo, sobre todo para mí, se los estoy pidiendo también, para seguir opinando, para seguir metiéndome en ese riesgo y que la gente todavía aprecie eso, ¿no? Sí, yo, en mi experiencia, porque tampoco soy el gurú del periodismo, la verdad que no, este, nunca dejes de ser tú, a ver, ¿cómo lo explico mejor? No permitas que las opiniones o las tendencias o las presiones definan lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Hazlo como lo sientas. Yo tengo también, yo soy muy de frases, yo siempre he dicho, si no lo sientes, no lo hagas. Y en el momento en que empiezas a hacerlo por factores externos, ya lo estás haciendo obligado, ya no lo estás sintiendo. Si lo que tú estás haciendo hoy es lo que sientes y te llena y crees en ti, síguelo haciendo. En algún momento va a dar fruto, pues aquí estoy yo de ejemplo, ¿no? O sea, ¿tú crees que yo no pasé por críticas y ataques y montones de veces? Y sigo pasando. Ibas desarrollando una piel bien gruesa como lagarto y ya después ya no te importa a mí que si digan o no digan. Yo no tengo nada que probarle a nadie. Y confié en eso, confié en mí, fui digno en mi persona, nunca me traicioné, nunca me pisoteé, ni permití que lo hicieran. Y dije, pues a esto apuesto. Si llegamos a buen puerto, qué bueno. Y si no, pues qué bueno. Hay algo en que nos parece más, Fernando, y me permito comentarte esto que nunca se lo he dicho a nadie, pero yo voy a terapia, ¿no? Y una de las cosas que llorando le dije a mi psicólogo fue, yo no quiero ser una periodista que pase desapercibida, yo no quiero ser una periodista que solo lea la noticia, yo no quiero ser una periodista que trabaje de 8 a 5 y que nada, y que el periodismo sea un factor más. Yo quiero meterme en problemas, yo quiero vivir la noticia, quiero sentirla, y quiero sentirme que estoy haciendo algo. Se lo dije en lágrimas llorando. Y no voy a llorar ahora, pero hace pocos días mi psicólogo me escribió y me dijo, si ves, las cosas que estás logrando, cómo estás hablando, cómo no callas, cómo no te dejas influenciar por eso y cómo te eres fiel a ti misma. Y ahora estoy delante de ti a alguien que quería entrevistar hace rato, así que te agradezco muchísimo para que veas que esas cosas, si uno manifiesta, también se lo vean. Tienes que creer, tienes que creer. Nada de esto es fácil, nunca va a ser fácil. Es muy complicado, es terriblemente complicado, terriblemente complicado. ¿Tú sabes cuántas veces yo me quise rendir? ¡Uh, me imagino! Un montón de veces me decían, cuando estaba en Televisa, oye, del Rincón, ya, vete de actor, hombre, vas a ser galán. ¡Ay, no! ¡En serio! Te lo juro, me decían, con esos ojitos azules, ¿por qué no eres mejor galán de novelas? ¡Vente, nosotros te metemos! Yo me ponía como un demonio, yo decía, oye, respétame, soy periodista. Claro. Pero yo pude haber dicho, ¿saben qué? Esto está muy complicado, yo voy a actuar y a darle besos a las actrices y a ser galán y todo, y no lo hice. ¿Hubiera sido buen actor o qué? No sé, dice mi mujer es actriz, dice Yuli que sí, que hubiera sido muy buen actor. Pero lo que te digo es, no me rendí, creí en mí, a pesar de que me veían, imagínate el insulto, o sea, no porque me veían actor, sino porque por mi apariencia me digan que no puedo ser periodista. O sea, hoy no, hoy nadie dice eso, ¿verdad? Pero en ese momento era súper duro tener que enfrentar eso. Bueno, nos pasa a nosotras también como mujeres que nos dicen que tampoco podemos, bueno, en ciertos lugares, ¿no?, que no podemos tocar temas fuertes porque no tenemos la capacidad para ser periodistas. Muchas veces lo han dicho, muchas veces los... Yo vivo de eso todos los días, Referno. Uy, qué retrogrado. Todos los días, en Twitter sobre todo, y la gente que comenta, es como, ¿qué haces tú haciendo periodismo? Xenofobia, machismo, sexismo, me dicen de todo. Y eso creo que es lo que más me impulsa a seguir trabajando. Pero te lo vi bendiciendo y sobre todo en esos aspectos. Eso no hay que, como dice usted, no hay que pararle bola. No hay que pararle bola. No hay que pararle bola. ¿Ya comiste aquí? ¿Qué has comido aquí? A Cere, ¿eh? A Cere, ¿eh? A Cere, qué bola. A Cere, qué bola. ¿Qué has comido aquí? Este, no sé nada, no hemos comido nada. No, 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 comimos este... No, nada típico. A eso me refería, nada. Ya, está bien. Sí hemos comido, pero nada típico. Claro. Qué bueno, qué bueno que estés aquí en Ecuador. Qué bueno que el evento, obviamente, ya, cuando estemos en esta entrevista, ya pasó. Pero sé que va a ser un éxito. Sé que fue un éxito. Espero que haya sido. Espero que haya sido un éxito. Sí, espero que haya sido un éxito. Si no, me voy a arrepentir toda la vida. No, no, no va a ser. Claro que sí. Mucha gente quiere escucharte y sobre todo a los demás invitados. A Molina Corp, muchísimas gracias por eso. Y, Fernando, ¿te gustó esta primera cita? Sí, claro. ¿Sí? Claro, pero nada más puedo tener una. No. La próxima la tienes que pedir permiso a Yuli porque si no me meto en problemas. Yuli, allá te voy. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Fernando del Rincón. Ustedes también. Muchísimas gracias por suscribirse a nuestro canal. Puede ser parte de nuestras membresías también para que nos ayuden a continuar haciendo periodismo, haciendo opinión y sobre todo porque usted no quiere escuchar. Gracias a Daniel Molina por permitirnos estar en el Camerino con Fernando del Rincón. Y usted continúe viendo estas primeras citas. Y es un equipo maravilloso también. Muchísimas gracias por eso. Huey Estudio, ingobernables. Nos vemos en otra primera cita. La Prefectura creó para ti seis centros Guarmi de Protección Integral de Derechos y modernizó 11 centros de salud y chincha humana. Porque cuando alguien te importa, lo cuidas y proteges. Y para ello, lo más importante es que alcance toda la atención que necesita para lograr su bienestar y que se sienta seguro. Porque nos importas. En nuestros centros, tu salud física y mental están en buenas manos. Llama gratis al 1-800-PEBORDI-PARECIDAS y al 1-66 si hay una emergencia para víctimas de violencia a las 24 horas. Estuvo bueno, no, me excedí un poquito en el tiempo. Lo que pasa es que yo no veía a Ricardo. ¿Ricardo? Si no, él hubiera estado ahí y me hubiera dicho, ya, ya, vamos. Yo sí lo veía a él, pero... ¿Y no te decía ya? ¿No te decía ya? No, no. Edita. ¿Te repitas eso? Clarificio. Deaka. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver!